Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a Arantxa Games Bueno, pues en el vídeo anterior lo dejamos justo aquí que estamos explorando este castillo y nos quedamos ante estas puertas que hay aquí recordad que estas puertas aparecen cuando abrimos una palanca secreta que hay escondida la palanca, si no recuerdo mal, estaba por aquí aquí tenemos la palanca, si la accionamos el fuego se encendía y si la volvemos a tocar la accionamos otra vez, el fuego se apagaba entonces decidimos entrar por aquí a ver que había, entramos y nos encontramos en estas puertas aquí nos quedamos en el vídeo anterior así que vamos a entrar a ver que se cuece aquí bueno, pues nada, aquí aparentemente lo que hay es ¡buah! es increíble yo creo que es el sótano del castillo entero y bueno, vamos a bajar con mucho cuidado a ver que nos encontramos por aquí porque tiene pinta de ser muy tenebroso bueno, vamos a ver que hay por aquí las escaleras son larguísimas y ahora cuando lleguemos abajo del todo a ver que nos encontramos nos está encantando este castillo porque dentro tiene un montón de cosas que hay que descubrir como palancas secretas bueno, aquí tiene unos adoquines rotos vale, vale, vale bueno, pues a ver que investiguemos estos son telarañas por aquí nada aquí hay una cabeza de... vamos, no sé qué es esto pero aparentemente no se puede interactuar con ello a ver, aquí... madre mía, fijaros qué montón de telarañas madre mía, chicos entramos, no entramos entramos, no entramos yo creo que sí vamos a ver bueno, bueno seguimos en las catacumbres guau, qué susto me ha pegado ese murciélago vamos a ponernos una madre mía fijaros lo que hay aquí dentro bueno aquí son todos rincones secretos aquí qué hay nada, aquí una maceta de estas a ver, a ver, a ver, a ver bueno, bueno, bueno esto nada telarañas madre mía, madre mía ¿y esto? estos son tumbas mirad fijaros qué pinta tienen estas tumbas a ver ¿qué ha pasado aquí? ah, vale esto es para dormir son camas le damos y dice que sólo podemos dormir por la noche vale, perfecto estos son camas son camas vale, vale, vale pues menuda pinta tienen las camas como para dormir aquí aquí hay dos cabezas de estas encerradas bueno, bueno aquí hay más cabezas esto se ve que es para dormir vale, esto es donde pues si fuera un vampiro seguramente bajaría a dormir que es aquí abajo que nadie me va a molestar y bueno que hemos entrado por esta puerta, ¿no? sí, a ver qué más podemos encontrar por aquí aparentemente ya no hay nada esto es una bóveda totalmente cerrada vale aquí tampoco se ve nada esto es una celda donde hay escondido varias cabezas madre mía qué pinta aquí tampoco se ve nada y bueno chicos aquí ya ya sabemos lo que hay en este sótano tenebroso que es para dormir está lleno de murciélagos bueno, bueno, bueno pues vamos a subir otra vez perfecto hemos venido por aquí a ver ¿se abre la puerta sola? no se ha cerrado sola a ver sí aquí tiene placas de presión y se abren solas vale, vale, vale muy bien y se cierran solas perfecto bueno, pues aquí hemos visto que ya no hay nada más madre mía fijaros la altura que tiene o sea que vamos a donde hemos empezado vamos a donde hemos empezado que es arriba del todo y bueno hay más palancas en el salón este principal que hemos encontrado la palanca que desactiva el fuego hay más palancas o sea que vamos a intentar a ver si podemos activar alguna otra zona del castillo que no sepamos todavía porque seguramente habrán más cosas ¿vale? bueno, pues nada aquí cerramos la puerta subimos y aquí es por donde hemos entrado que es el fuego ¿vale? bueno, vamos a fijarnos como está todo a ver si encontramos alguna otra puerta secreta ¿qué es esto? una mesa vale entonces esta palanca la volvemos a ver si está fuego sí ya está perfecto pues esta palanca ya la hemos vuelto a activar a dejarla como estaba con el fuego encendido y ahora vamos a ver otras palancas a ver esta que hay aquí había otra ¿no? a ver no, aquí no hay más palancas nada, nada, nada aquí no hay más palancas vale, cerramos vale, vamos a ver aquí aquí no hay palancas pero hay un pedazo de cofre donde tenemos bueno, pues para vestirnos coraza de oro casco de oro botas de oro vale, perfecto esto nos vendría súper bien aquí que hay un mapa vacío vale, esto vendría súper bien en caso de que jugáramos en survival vendría muy bien muy bien vamos a cerrar la puerta y yo creo que ya no había más ¿no? aquí estaban las ventanas estas vale, pues entonces ya lo hemos hecho todo ya lo hemos hecho ya lo hemos abierto ¿esto es un reloj? madre mía es como una mesa ¿no? mira, 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 mira se pueden girar las agujas del reloj igual girándolas se abre alguna otra puerta secreta o algo ¿no? bueno, pues nada vamos a salir de aquí ya que hemos explorado bastante esta zona a ver a dónde podemos dónde podemos llegar vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto era la niebla esa densa que habíamos visto antes vale, 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 vale perfecto pues fijados todas las cosas que había detrás de esta puerta ¿eh? alucinante el montón de cosas que había detrás de la puerta es que me quedo loco bueno, pues ¿qué os parece si investigamos ahora esta puerta de aquí? porque se supone que tiene que haber algo como aquí había todo eso en esta parte tiene que haber también algo más ¿no? y justo, justo, justo por aquí hay algo más por aquí hay algo más que vamos a investigar uy, 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 uy aquí esto está muy tenebroso aquí hay algo aquí hay algo ¿es otro salón exactamente igual? no me lo puedo creer exactamente 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 ya sabemos que es prácticamente lo mismo que es lo único que ha hecho esto es darle la vuelta por arriba fijaros ha hecho así ha hecho así por aquí no hay nada ¿no? no, esto es un candelabro vale, vale, vale perfecto, perfecto esto lo que ha hecho es darle toda la vuelta digamos por detrás y salir al mismo lugar vale, vale, vale muy bien muy bien, muy bien bueno, pues ya hemos visto que no había que no había nada que simplemente le daba la vuelta la chicha la chicha buena estaba aquí en esta puerta de aquí que ya hemos visto que había el sódano con esas tumbas para dormir y bueno vamos a seguir inspeccionando el castillo pero lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo ahora sí que lo vamos a dejar para el próximo vídeo y nada dejadnos un like si os ha gustado y hasta el próximo vídeo adiós adiós espada de diamante contra pico de diamante ya 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 toma espada de diamante contra pico de diamante jenga cheng cheng te pesada en el